¡Hola de nuevo! Estamos tan acostumbrados al ratón que muchas veces hacemos clics innecesarios y no solamente perdemos tiempo, sino que también contribuimos al túnel carpeano de nuestra mano. Hoy aprenderemos 20, en realidad 20 y tantos atajos de teclado con la tecla Windows, que te harán mucho más productivo. Así que manos a la obra. Empecemos entonces. Las vamos a ver de la A a la Z y mencionaremos en algunos el término inglés para ver si te ayuda a memorizar la tecla. Recuerda que con la tecla de Windows solo podremos abrir o cerrar el menú de inicio y al presionar Enter podemos abrir la aplicación. Windows A activará el panel de acciones o el Action Center y puedo hacer clic en cualquiera de ellas para abrirla. Windows B activará los íconos en la barra de tareas y nuevamente puedo abrir cualquiera de ellas. Con la C podemos hablarle a Cortana. ¿Qué hora es? Encontré información que te puede ser útil. ¡Ahí está! Para que esto funcione tenemos que tener en la configuración en la parte de Cortana habilitada la funcionalidad de permitir que Cortana escuche mis comandos con esta tecla. Si tengo varias aplicaciones abiertas, con la D puedo esconderlas todas. Windows D para esconder, Windows D para mostrarlas. Windows D para esconderlas. Y si quiero ver el calendario puedo utilizar la combinación Windows Alt D. Ya que lo ves del lado derecho. Windows Alt D lo ocultará de nuevo. Windows E abrirá el explorador de archivos, Windows E. La combinación Windows G nos mostrará el Game Bar o barra de juegos que te permite ver el rendimiento de tu PC, compartir con tus amigos o hacer streaming. Si eres un jugador experto como yo. Windows G la vuelve a ocultar. Para ir a la configuración de Windows utilizamos la I. Windows I abrirá el panel de configuración de Windows. Windows D para ocultar todo. Con la K podemos buscar dispositivos que soporten la proyección inalámbrica para enviar el contenido de nuestra pantalla. Windows L bloqueará la pantalla. Algo muy práctico si tienes que ir al baño en la oficina. De manera similar a Windows D, la M también esconde las ventanas Windows M. Pero para restaurarlas necesitaré Windows Shift M. Yo no veo realmente diferencia entre Windows D o Windows M. Si tú la notas por favor dime. Windows M. Si tengo otra pantalla puedo utilizar Windows P para decidir cómo quiero que el contenido se muestre en la segunda. Duplicado, ampliar o solo en la segunda pantalla. Windows R es para ejecutar comandos de Windows. En este caso control me abrirá el panel de control. Windows M para esconder todo. Con la S abriré el panel de búsqueda. Y puedo buscar información en la web o en mi computador. Si quiero capturar parte del contenido o todo el contenido de la pantalla, utilizaremos Windows Shift S. Y ya está en el portal de veras. Con Windows T podremos recorrer las aplicaciones que tenemos abiertas como ves en la barra de tareas y una pequeña previsualización de su contenido. Windows B me permitirá utilizar el contenido del historial del portapapeles Windows B. Y aquí veo las últimas cosas que he capturado con copiar. Y puedo decidir cuál es pegar. Windows B. Así de sencillo. Windows M. Para que esto funcione debemos ir Windows I a la configuración. Sistema. Portapapeles. Y activar el historial de portapapeles. Windows M. Para minimizar. Y hasta ahí el alfabeto. Ahora veamos algunos adicionales. La combinación Windows punto me permitirá abrir el panel de emoji. Si te gusta incluirlos en tus mensajes de texto, en tus emails o documentos. También puedes utilizar algunos símbolos si los quieres ingresar o caemojis. Y mira esto. Si quiero abrir las aplicaciones de la barra de tareas directamente, puede utilizar los números del 1 al 9 para abrirlas. Por ejemplo, esta es la aplicación número 1, entonces Windows 1 abrirá esa aplicación. Windows 2 abrirá la siguiente y así sucesivamente. Windows M. Para minimizar. Windows Tab me mostrará todas las aplicaciones que tengo abiertas al igual que las que abrí anteriormente para retomar el trabajo más rápidamente. Puedo utilizar la tecla de Windows con las flechas para acomodar las ventanas. Por ejemplo, tengo selección aquí Windows más la flecha derecha y se acomoda de este lado de la pantalla. Suelto la tecla Windows y puedo seleccionar qué aplicación voy a querer del lado izquierdo. Si selecciono esta flecha hacia arriba con Windows, me pregunta qué quiero abajo y puedo seleccionar esta aplicación. Windows M para minimizar todo. Si tengo Chrome abierto, Windows flecha hacia arriba, maximizar, traer al centro, minimizar. Windows más las flechas. Igualmente, si tengo varias ventanas abiertas y quiero dejar solamente una de ellas, puedo utilizar la combinación Windows y la tecla inicio. Como ves, todas las demás se minimizan. Windows inicio se restablece. Puedo hacer lo mismo utilizando el mouse. Selecciono una aplicación, sacudo con el mouse y todas las demás se esconden. Vuelvo a sacudir, se restauran. Bastante práctico. Y finalmente, si te preguntan qué procesador tienes, cuántas memorias, qué Windows tienes, sencillamente utiliza la combinación Windows y la tecla pausa. Y esto te llevará directamente a la información básica de tu computadora. Pues bien, eso es todo. Espero que haya sido útil. Hasta la próxima.